hola a todos bienvenidos al canal hoy vamos a hacer un videito vamos a probar este jaboncito que me encontré ahí en la comer este no se los mostré me parece que en el vídeo de compras lo olvide perdón pero este vamos a probar este es ese aroma floral es de la marca dice aquí tecnología tecnología i free neutraliza malos olores vamos a ver si es cierto dice que es un detergente biodegradable ahí está dice aroma floral fiesta de orquídeas igual neutralizamos los olores libre de fosfatos y amigable con el medio ambiente ya saben que yo me traigo estos porque me gusta calar los productos que pues prometen cuidar más nuestro planeta dice orgullo mexicano es de una marca mexicana y es un jabón al parecer es multiusos lo dice aquí pero al parecer porque dice tiene que unos platos un baño y ropa entonces es un jaboncito multiusos es de 700 gramos viene así y me costó 26 pesos me parece dice ingredientes sulfato de sodio tensio activo biodegradable lo de sin benzeno silicato de sodio carbonato de sodio y perfume aquí es cuando les digo que ya todos los jabones está en carbonato pero luego ustedes insisten en ponerle ahora más bicarbonato dice aquí para ropa para lavado a ropa para el lavado de ropa mano lavadora separe la ropa disuelva siempre sirve el detergente antes de añadir la ropa nunca aplique el polvo directamente sobre las prendas si eso es importante porque por eso sale todo pegado ahí en las prendas si la va en máquina utiliza agua tibia para mejores resultados aplique para una carga normal de 8 kilos que es yo echaría una carga pequeña tendría que usar la mitad y aquí dice que añada una taza de detergente o es demasiado entonces vamos a usar media taza dice el milagro diluido en agua agregue media taza si su ropa está muy sucia entonces si vamos a usar una taza porque mi ropa si está muy sucia ya saben que a mí me importa un jabón que limpie ese tipo de ropa de trabajo porque si no pues no me sirve dice la de para lavado a mano para lavado a mano hay que remojar una hora bueno vamos a ocuparlo para lavar en lavadora y también les voy a vamos a hacer una reseña de este suavitel este suavitel es el que venden por mercado libre es un producto hecho en estados unidos y este y lo vende por mercado libre es un producto que cuesta casi 500 pesos es de 8 litros y pues como sabemos aquí hay otro suavitel entonces pues vamos a ver qué tanto siempre en las prendas qué tanto deja la ropa suave a mí lo que me llamó de este la atención es que dice que es cero para venos y fosfatos entonces aquí me voy a dar cuenta si me da alergia quiere decir que mienten porque el otro suavitel si me da como alergia si no lo enjuago entonces vamos a calar este que si supera por mucho el costo del que tenemos aquí en méxico pero pues vamos a ver cuál qué tanto es la diferencia y vamos a lavar prenditas de mi esposo pues ropita sucia muy social porque toda la ropa es sucia pero como luego me dicen es que tú le echas ropa muy sucia miren ahí está la suciedad acá las bolsitas bien bien sucias las marcas del pantalón vamos a echar ropa de color y blanca porque ya saben que de color y clara porque pues aprovecho la carga ahí está el pantalón miren cómo está de sucia ahí se ve y mis bolsas están para llorar miren la pretina está la otra bolsita bien sucia pero así está el pantalón súper mega sucio porque para las que no me conocen ni son nuevas bienvenidas al canal siempre caro los jabones con ropita de trajo ahí están las bolsitas y vamos a probar el jabón es una carga media porque son dos pantalones de mezclilla pues grandes y tres playeras o cuatro y esta es una taza una taza aproximadamente en detergente equivale a unos 110 gramos más o menos entonces pues vamos a darle ahí está ya se me cayó tantito antes miren tiene unas unos puntitos como color violeta y esta son como moraditas entonces una taza voy a colocar mi agua y ya les muestro cuando empiece a dar unas vueltecitas pero vamos a dejar que de algunas vueltecitas y vamos a ir agregando la ropa voy a ir agregando ya mi ropa pero voy a echar un pantaloncito este el más sucio hasta abajo voy a echar también una pijama para aprovechar la carga como saben hay que aprovechar al máximo el agua la ropa y el pantalon y vamos a dejar que tache miren aquí noto algo muy raro eche el jabón en polvo no había agua ahí y miren no esternudado entonces ni se me oye así como la voz cuando se me congestiona por el polvo del detergente hasta ahorita no así va el agüita luego luego empezó a desmograr entonces vamos a dejar que termine de tallar y ya regresamos pero miren luego luego empezó a desmograr la ropa miren así va el agua miren la espuma la espuma bajó mucho pero miren el agua o sea el agüita si está dos tres sucia no está tan sucia pero si está sucia entonces vamos a ver miren ahí se va a ver luego luego la suciedad del agua entonces vamos a dejar que centrifuge esta agua sucia y ya regreso para mostrarle si pudo con las manchas del pantaloncito gris claro que es casi blanco pero ya regreso miren ya he terminado de centrifugar pero voy a ver de una vez si desmanchoco entonces déjenmelo veo que onda y miren como salió si limpia el jabón ahí hay manchitas todavía ya no muy fuertes pero esta si acá no van a ser las bolsas las bolsas ya las limpio casi miren aquí ahí también limpio el pantalón podríamos decir que hizo el trabajo en un 90% casi porque pues si estaba bien sucio y miren como lo dejó limpio nada más quedan como que las manchas más fuertes le voy a dejar que enjuague y a ver que tal si lo desmancha por completo entonces vamos a dejar que cargue el primer enjuague pero es todo lo que queda de la mancha del pantalón es eso y pues no lo he enjuagado entonces todavía tiene mugrecita del agua sucia pero si miren si limpio el pantalón pero vamos a seguir enjuagando y en el siguiente enjuague me voy a dar cuenta si si lo desmancho de aquí bien si no pues ya les daré mis conclusiones pero si miren de acá si lo limpio bien ahí está las bolsas pues ya casi pero todavía le falta enjuagar miren ahorita ya va a dar el primer enjuague así está el agua entonces yo siento que si va a pedir dos enjuagues pero en esta voy a colocar mi suavizante para ver que tanto se impregna el aroma entonces vamos a ocupar este que les dije el que dice que es unique touch entonces vamos a ver que tan espeso está miren yo no lo veo tan espeso voy a ocupar nada más una vamos a ponerle dos tapas ahí está dos tapitas pero no viene tan espeso como el suavitel normal entonces vamos a dejarlo que enjuague huele como mucho a flores es de orquídeas dice aquí pero si huele bien impregnado está muy muy impregnado entonces vamos a ponerlo aquí para que no quede tan fuerte el aroma pero vamos a ver que tanto suaviza la ropa y que tanto se impregna después del segundo enjuague porque le voy a dar dos enjuague a mi ropa a mi ropa miren así está el agua siento que ya no tiene espuma o sea que si el jaboncito si es biodegradable pero pues ahorita ya va a tirar esta agua pero como no me gusta que quede tan impregnado el aroma y si huele bien potente el suavitel huele es que huele como como que se impregna el triple del normal si así es demasiado aroma entonces voy a dejar que de otro enjuague porque miren yo no veo al 100 de limpiar mi agua pero si ya no tiene espuma o sea biodegradable si es el jaboncito de polvo vamos a dejar que enjuague y regreso yo voy a tener mis pantalones y miren que bonito los dejo bien limpiecitos una enjuagada con el suavizante y le di otra porque pues el suavizante está bien intenso pero está les platico pero miren así dejo el pantaloncito las manchas más severas y las quitó en la primer lavada no pero en el enjuague ya la quito pero ahí está miren las bolsitas entonces pues ya la demás ropa es escurita pero toda la limpio muy bien recuerden que estamos haciendo la rutina con este jaboncito yo lo compré en la comer ahí les mostré en el video me parece les mostré este que me lo iba a llevar pero viene lo boté aquí para hacer la reseña y ya no se los mostré pero me costó 25 pesos y es de 700 gramos así está no tiene aroma como tal no me hizo estornudar cuando lo ocupé si es biodegradable porque se sale en la primera enjuagada se sale rápido el jabón de las prendas y pues también ocupamos este suavizante por aquí les voy a dejar el precio yo lo adquirí por Mercado Libre es de 8 litros y es un producto que se vende en Estados Unidos yo quería mostrarles la diferencia entre uno y otro en el de aquí y este que viene de ella este es como el Tide y esos que son productos que vienen de ella miren para empezar del pivote me llegó mal viene como roto zafado no sé qué porque no se espera a que yo eche líquido miren solito se sale ahí está y viene así de espeso o sea no tanto viene muy muy diluido ese es el color igualito a la botella lo que sí es que está súper mega perfumado o sea eso sí fíjense que me he dado cuenta que los productos que vienen de ella o sea que están elaborados para usar ella tienen mucho 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 aroma entonces pues ahí sí se los dejo a su criterio yo no lo ocuparía porque es demasiado aroma demasiado o sea sí es un aroma súper exagerado hay para las que les gusta mucho 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 el aroma pues sí les va a gustar ese producto yo le di dos enjuagadas a mi ropa en la primera coloqué el suavizante y en la segunda pues ya lo di normal porque no sé si me iba a hacer alergia o algo entonces sí queda muy sutil el aroma pero sí tuve que darle una enjuagada al suavizante para que no quedara tan intensísimo o sea para que no quedara tan tan intenso pero ahí se los dejo es ese productito y también ocupamos este jaboncito entonces pues los dejo este pues yo no lo volvería a ocupar es un aroma demasiado intenso hasta invasivo para mi nariz ya diría yo este sí muy buen jaboncito y pues limpio mi pantalón del trabajo entonces así te recomendarísimo el jabón yo lo probé porque es el cero para venos y fosfatos y eso ayuda mucho a que lo podamos lo podamos usar hasta para regar nuestras plantas entonces tal vez si lo uso lo voy a voy a usar la mitad de producto que uso normalmente de suaviter entonces pues ahí les dejo el productito si gustan comprarlo si gustan calarlo para la personita que me dijo que lo probara ahí está y el jaboncito súper recomendado si quieren comprarlo 25 pesos 700 gramos buen precio porque si cumple con su propósito que es limpiar y desmanchar y aquí no promete decir o sea aquí no promete que desmanche pero si lo hace y no promete desmanchar pero es un buen jabón cuídense mucho nos vemos para la próxima no olviden dejarme su like si este tipo de video les gusta y cualquier duda ya saben aquí en los comentarios estoy para servirles nos vemos para la próxima bye bye bye